Ok, dinos tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Luisa Feliciano Soto. ¿Y cuántos años tienes, Luisa? ¿Cuántos años tengo? 85. Mira, Luisa, cuéntanos de tu infancia. ¿Cómo era Culebra cuando tú eras niña? Ay, bendito. Yo nací en flamenco y estuve en flamenco viviendo hasta la edad de 10 años. Yo nací en 1924 y en el 34 nos trajeron aquí, la casita que hicieron aquí no era esta, era una de madera. Nos mudaron cuando la marina, nos mudaron aquí al pueblo desde el 34. ¿Y cómo fue eso? Bueno, mija, pasamos bastante mal que pasamos, pero gracias al Señor estoy aquí todavía. Entonces, después mi mamá tuvo a mi hermana aquí, a Nani, y murió al otro día. Mi hermana nació en abril 9 y mi mamá murió en abril 10. Entonces, quedé yo como mayor, que tenía para 14 años. La mamá y todo, son de mi hermano. Éramos seis, pero quedaron aquí conmigo cuatro, yo cinco y mi papá. Y después, en el 41, nos mudamos para Santoma. Porque la vida aquí era chacho, fuerte. A veces no había ni para comer. Entonces, nos fuimos para Santoma. Con mi madrina y tía, mi mamá y mi mamá, que vivían en Santoma, nos mudamos todo. Mi papá, mis hermanos, mi abuela, nos mudamos todo para Santoma. ¿Y qué hacían en Santoma? En Santoma, pues, trabajaban mi papá y mi tío y mi abuelo en la base de Santoma. Trabajaban allí pintando y haciendo, ¿sabes? Trabajo, mi papá era carpintero. ¿Y aprendieron inglés? Bueno, el inglés yo lo aprendí, tú sabes, el goleta ese, porque ese inglés no era muy bueno, pero yo lo aprendí. Y después, tú sabes, yo de ahí vine a Culebra, pero me fui otra vez. Vine, mi papá se mudó otra vez a Culebra, aquí. Y entonces se fue para Vieques a trabajar, para la base de Vieques. Se encontró una novia allá, como estaba viudo, y se casó. Entonces, yo me fui para Santoma otra vez con mi abuelo, porque tú sabes, ya no era lo mismo. Pues, me fui con mi abuelo y como allá estaban los otros hermanos míos con mi abuela, me fui para allá con ellos. Entonces, yo me quedé en Santoma hasta que me casé. Y tuve cuatro. Tuve allá Nancy, Carmen, Silvia y William. ¿Y con quién te casaste? Con Rosario Barque. ¿Que era Culebra? No, de Nahuabo. Pero tuve diez años nada más, y a los diez años tuve que enganchar. Entonces, a los diez años no pude, tú sabes, y me vine para Vieques. Entonces... ¿Y por qué a Vieques se iba a Culebra otra vez? No, me fui para Vieques porque ya mi madrata estaba viuda. O sea, que mi papá cuando se casó tuvo cinco en la señora. Entonces, pues yo me fui con ella para Vieques. Estaba viuda ella. Mi papá había muerto. Mi papá murió en el cuarenta y nueve. Diez años después de mi mamá, mi papá murió. Entonces, pues yo me fui con mis cuatro muchachos. Me fui con ella que tenía seis. Entonces éramos diez. En esa casa habían los diecisiete de familia. Entonces, yo me puse a lavar ropa de americano y planchar porque no había más nada. Y entonces, pues, el que estuvo enamorado de mí cuando yo tenía dieciséis años, lo encontré solito. Y con ese me casé. ¿En Vieques? En Vieques. Y vivimos casi cuarenta y ocho años porque él murió. Él murió ya para once años que él murió aquí en Culebra. Pero que con él estuve casi cuarenta y ocho años. Me crió mis hijos porque ese es su papá. Y el abuelo de mis nietos porque ellos, ese es su abuelo. Pero que viviendo de sitio en sitio. Porque de ahí vinimos aquí a Culebra. Volvimos y nos fuimos para Vieques. De Vieques me fui para Filadelfia. Y de Filadelfia volví para Santa Cruz. Como el judío errante. Pero fíjate que nos han contado varias gentes eso. O que se van a Estados Unidos o se van a Santa Cruz. ¿Por qué se movían tanto? Mi hija porque, mira. Tenía uno allá que ellos ganaban a nosotros en allá. En New York, New York. Upstate, New York. Mi esposo cobraba treinta y nueve pesos y yo treinta y ocho. A week. Eso no daba para nosotros vivir. Lo que sí que la renta no era tan cara en ese tiempo. Pero te daba solamente para pagar renta. Y para comer lo poquito que se podía comprar. ¿Y qué tú hacías? ¿En qué trabajabas? Yo trabajaba cosiendo en una fábrica. Yo hacía cartera. Trabajaba en una factoría de cartera. Pero cuando me daban la yofa ahí, me iba para una deco. Y cuando en la deco no había nada, me iba para la de camisa. Y corrí toda la fábrica también. Lo siendo. Sí, mi esposo se enfermó de las rodillas con ese frío. Que a veces bajo la nevada tenía que irse a trabajar a pie, lejos de casa. ¿Qué él hacía? O sea, él trabajaba haciendo esto. Él estaba en la Master Time. Uber Boy. Ahí él trabajaba. Pero, muchachos, esos turnos eran un mes de cuatro a doce. Un mes de doce a ocho. Y un mes de ocho a cuatro. Y cuando le tocaban esas nevadas con esa nieve hasta las rodillas, me decían, Negra, yo me voy de aquí. Entonces yo vine a Santa Cruz de paseo y me gustó. Cuando fui para atrás le dije, ¿te quieres ir? Me dice, Negra, para todo sitio menos que darme aquí. Vámonos. Y nos vinimos para Santa Cruz en el 67. Me mudé para Santa Cruz. ¿Y luego qué hacían en Santa Cruz? Él trabajaba de maintainer con el gobierno de plomería. Porque él era master plomer. Entonces él trabajaba con el gobierno de mantenimiento en los caceríos. ¿Y tú? Y yo trabajé en Batashoes Store por ocho años. ¿Cosiendo también? No, ahí era vendiendo zapatos. Era de esos zapatos, una tienda de zapatos media y todas esas cosas. Entonces yo trabajé ahí por ocho años. Pero que después venía a Culebra casi todos los años para vacaciones veníamos a Culebra. Como él le gustaba Culebra, me decía, Negra, vamos a ir para Culebra. Y yo le decía, ay, no, ahora no, deja que tú te den, tú sabes, cuando tú te, cómo se dice, te retires. Porque, Juan, tú sabes, no, 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 yo me quiero ir para Culebra. Entonces vinimos en el 76. Y entonces Monchín le ofreció trabajo aquí en la pecadería. Y me mandó, me dijo, vete para casa que yo me quedo. Y yo, adiós, pero ¿cómo tú te vas a quedar? Ya yo no estaba trabajando. Pues ya yo tenía, yo trabajé, vine, entonces trabajé 18 meses ahí en la pecadería. Y cuando cumplí ese sentido me fui a coger seguro social. Le dije, no trabajo más, yo he trabajado mucho en esta vida. Chacho. Porque tú sabes, trabajo, trabajo, en las casas es peor que cuando tú trabajas afuera. Porque yo, criando a mis hermanos, después cuidando cuatro muchachos, y tres que eran sobrinos del pai de ellos. La mamá murió y me tocaba, yo los tenía los tres, eran siete muchachos. Entonces yo, tú sabes, pues yo en mi casa yo hacía flores, yo tejía, yo cosía. Yo hacía, para buscar, para darle ropa y zapato a mis hijos. Eso que trabajé mucho, yo dije, no muchachos, yo no trabajo más nada. Y no trabajé más. Yo trabajé ahí esos 18 meses y más nada. Mira, ¿y cómo recuerdas a Culebra, a tus 10 años de niña? ¿Qué jugaban? ¿Qué hacían? ¿En la escuela? Ay, muchachas, nosotros ahí, eh. Yo, como se dice, nosotros teníamos cosas de juegos ahí, que uno jugaba a pelotas las hembras con los machos. Jugábamos pelotas, porque no había maná. Y las pelotas era que las hacían o con medias, o sea, con medias hacían esas pelotas. Y cualquier palo era el pato, porque no había maná. Aquí no había maná. ¿Y no tenían muñecas? Las muñecas era que las hacíamos de trajo. Y a veces hasta con una tusa, de eso, del maíz. Porque cuando venían los reyes, nos ponían una muñequita. Todos los años a mí me ponían esa muñequita. Y yo decía, yo esos reyes no encuentro en otra muñeca. Porque era una muñequita así, como de porcelana. Pero con las manitos así pega y las patitas pega. Y yo decía, uno no le puede hacer ropa a eso, porque a mí desde chiquita me gustó coser. Y entonces yo quería hacerle, pero tenía que hacerme aquel roto ahí, meterle eso así, porque no tenía mano. Eran así, mira, las manos pegadas con un ramito de flores aquí. Y yo decía, yo les decía, esos reyes no traen más nada más que esa muñeca ahí. Todos los años la misma muñeca. Y a mis hermanos lo que le ponían eran diez chavos. Y entonces a veces, ay, a mí no me pusieron nada. Y mi mamá les decía, a lo mejor es que ellos con la prisa que llevaban se les perdieron los chavos. Bendito. Y ellos se metían debajo de la casa para escarbarla, ahí escarbaban. Yo no encontré los diez chavos. Y no, si no había nada. Le ponían diez chavos a la prima mía, que era hijada de mi mamá, le ponían diez chavos. Y entonces a mí me ponían con un paquetito de dulce o la muñequita. Porque como yo dije que no quería más esa muñeca, entonces me trajeron un poquito de dulce. Y mi mamá decía, tú vas por estar peleando los reyes, no te trajeron este año la muñeca. Yo no quiero esa muñeca más, porque yo no le puedo hacer ropa. Mira, ¿y qué más hacían para reyes? Fiestaban, hacían parrandas, ¿qué hacían? Muchachos, los viejos eran los que parrandeaban, la gente grande. Nosotros no nos dejaban durmiendo y ellos se iban a parrandear. Ellos no nos llevaban, muchachos, ¿no? Nos llevaban en casa de los hallazos, allá arriba, que hacían el rosario de mechol. Hacían unos rosarios cantados de mechol. Y entonces era en casa de comedia allá en los hallazos. Y entonces nos llevaban a nosotros. Entonces la viejita Marina Felipa cogía y nos decía, pongan hierba, pongan hierba, que esta noche viene mechol. Y nosotros íbamos, recogíamos la hierba, la poníamos debajo de la cama. Y después por la mañana amanecía un paquetito así de azúcar prieta. No había más nada. Mira, azúcar prieta. Entonces, you know, el brown sugar. Entonces decía, decía, este, mira, los reyes le pusieron. Y nosotros pegábamos, mire que siempre nos ponen la azúcar prieta, esa no hay más nada. Pero nos ponían ese paquetito de azúcar prieta a todos. Era a Chen, a todos ellos, a Tazosotos, que todos nos criaban todos juntos allá abajo. Y eso es lo que nos daban. Entonces, pues al otro día, pues bailaban y de todo, porque esa era la fiesta de reyes que ellos ponían. Entonces, en Rezaque, era los papás de este, de Gaspar, de Gaspar Feliciano. Pues la mamá celebraba a Gaspar. Porque ella tenía el hijo que era Gaspar, pues ella celebraba a Gaspar. Y entonces allá vamos.